J. Luis, Rachel Almanza y Ana María Rubiano. Bienvenidos a Enfoque TV. Hola, este es Rachel Almanza con Enfoque TV y Ana María Rubiano. Y estamos aquí con Bachata Heights. Ya lo escucharon Bachata Heights. Son dominicanos. A ver, cuéntanos un poco de cómo empezó este grupo que se llama Bachata Heights. Bueno, yo soy J. Heights, el cantante. We started Bach desde chiquitos, ya que somos en el grupo hermanos, primos, y nos criamos con chinos desde pequeños. Cuando estábamos creciendo en Washington Heights, cuando se mencionaba Washington Heights, solo llegaba la cabeza droga, gangas, violencias. La música para nosotros fue como una terapia, una forma de mantenernos fuera de la calle. Y por eso creo que más nuestros padres nos apoyaron bastante. Poco a poco fuimos cogiendo este juego, este hobby, más en serio, hasta que un día encontramos la disquera que nos descubrió y nos dio la primera oportunidad. Qué bueno, me alegra mucho. Y ya sabemos que la música fue lo que te inspiró. ¿Y cómo fue tu familia al decirle, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser cantante? ¿Cómo fue el apoyo de la familia y tus seres queridos y tus amigos alrededor? Bueno, es un poco chistoso porque el papá de nosotros fue que compró un CD de un bachatero que se llama Rabin Rodríguez. Y ese fue el CD que nos cambió la vida, que nos hizo amar la bachata. Incluso que la escuchamos tanto en la casa que mi papá nos dijo una vez, ¿ustedes me van a hacer odiar la bachata? Llegaba a la casa todos los días de trabajar y la bachata estaba sonando. Pero nada, la verdad que como dije, como era algo positivo para mantenernos fuera de la calle, siempre nos apoyaron. Wow, y este grupo, bueno, son mejores amigos o cómo se conocieron? Bueno, Jerry y Jonas son hermanos, con Diego son primos y yo soy amigo de infancia. Juan, tú es un grupo bien familiar, una familia, qué bueno. Y cuál ha sido el mejor éxito que ha tenido en esa trayectoria, uno de los mejores. Bueno, yo pienso que han tenido muchos, pero de todos los éxitos, cuál ha sido el mejor que ustedes de pronto piensan? Bueno, yo creo que con el primer tema que tuvimos, Me Puedo Matar, nos dio la oportunidad de viajar mundialmente, que ahora llegamos no hace nada de Rusia. Nosotros nunca sabíamos que íbamos por la bachata y íbamos a tocar en Rusia. Wow, entonces son internacionales. Bueno, de aquí es wow. Y cuéntanos, a ver, ya que son unos artistas bien famosos, ¿con quién en el futuro o quieren colaborar? Hacer una canción en el futuro. Bueno, el primer tema que fue Me Puedo Matar fue con Héctor Aposa y Turrito. Hicimos un merengue con Elvis Crespo. También una bachata con el grupo En Clave, que también participó Bortio, el reggaetonero. Ahora para este disco tenemos muchas sorpresas porque queremos experimentar un poco con el reggaeton, un merengue, algo bien variado. Eso vamos a traer colegas de los otros géneros a participar en la bachata con nosotros también. Ah, bueno. Con sorpresa, no se pueden decir todavía. Ah, ok, está bien. Y ya sabemos que vienen para atrás en finales de junio a hacer algo aquí en la Florida. Cuéntanos un poco de cómo va a ser este concierto que van a hacer en la Florida o en Miami. Bueno, el concierto es el 28 de junio, donde estamos haciendo un concurso, un concert. Bueno, tenemos que ir para allá, ya. Sí, ya lo tienen, mi gente, el 28 de junio. Ya hicimos un videito viral por Instagram, donde estamos invitando a todas las fans, a todas las mujeres que canten la canción. A New Single, Call, Dime Por qué, que ya está Bale of All Night, que canten la parte femenina de la canción. Y la que mejor cante es Canna Beat Pick para subir a la tarima a cantar la canción. Ok, tenemos que hacerle eso porque yo quiero subir a la tarima. Claro, ya he escuchado, muchachas. Bueno, a ponerse. Bueno, y al final, ¿qué mensaje tú le quieres dejar saber a esa gente que te apoyan, a esos jóvenes que los miran, a ustedes? ¿Qué mensaje tú le quieres dejar saber a ellos? Bueno, creo que el mensaje más positivo que podemos dar es de siempre mantenerse positivos en lo que ellos quieren hacer. También saber que la perseverancia siempre gana. Para nosotros no ha sido nada fácil. Hemos tenido muchas subidas, muchas bajadas y gracias a Dios. Y gracias a que somos tan juntos como familia. Siempre nos damos la fuerza para seguir echando para adelante. Y también a juntarse con mucha gente positiva alrededor para que den energía, no cosas negativas. Y si quieren hacer música, que estudien de una música, que compren libros de eso, que sepan lo que van a hacer. Claro. Y el primer contrato nunca nada más, como dicen, tirarse de cabeza. Tienen que aún coger su tiempo y buscar a un lado y tal vez va a ser un poquito caro, pero vale la pena. Vale la pena. Yo creo que son un ejemplo excelente para los jóvenes ahora en día. Así es, y más que un ejemplo son un equipo de 15 años, entonces de ellos tenemos que aprender mucho. Pues ahí lo tienen mi gente, Bachata Heights, de Nueva York. Y así que junio 28 tienen que venir a su concierto. Dime por qué. Check it out on Instagram. Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz. Incluso dices que me odias y que no me quieres ver a más. ¿Qué tal mi gente? Somos Bachata Heights. Y le queremos mandar un saludo especial a nuestra gente, nuestra familia de enfoque, la gente número uno que apoya a Bachata Heights. Check out the single, dime por qué, on iTunes now. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!